Para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte Dos al pecho, uno arriba Saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto les vamos a mostrar a los televidentes Todo lo que está ocurriendo en materia de movilidad, de accidentalidad, de delincuencia Todo lo que tenga que ver con criminalidad también Comenzamos con los titulares de las principales informaciones que vamos a emitir Esta noche en Impacto. Atención Sigue en aumento el robo de motos en Bucaramanga Los ladrones hacen de las suyas y los motociclistas no denuncian Por lo que aquí dice que no se presenta el delito de extorsión sino de constreñimiento Según el comandante de la policía, de la redacción de la policía Luis Villamizar, nuestro amigo Motolud Estuvo otra vez haciendo de las suyas Arreglándole una moto, adaptándosela a un motociclista Que perdió su pierna en un accidente de tránsito en moto Pero sin embargo el hombre no quiere renunciar a la moto Y por eso nuestro amigo Lucho Villamizar le está adaptando esta motocicleta Seguimos Hace un año se presentó el temblor fuerte en Bucaramanga El 6 de marzo En Santander hubo afectaciones En Betulia, en Santa Cruz de la Colina, en Matanza, en Suratá Pero es tan grave la situación Vean esas imágenes como se movió una piscina que está en uno de los últimos pisos de un edificio y las lámparas Es tan grave la situación que Richard Aguilar El gobernador de Santander de la época No fue responsable y no le entregó las casas arregladas a los campesinos que perdieron sus viviendas Seguimos Hace, cambiemos de cámara, hace aproximadamente unos tres días Se suicidó un agente de CTI de la Fiscalía General de la Nación Quien se pegó un tiro en el pecho estando en su residencia al parecer por una decepción amorosa También le mostraremos cómo ahorran energía los santandereanos Cómo es que se va a ahorrar la energía en nuestra ciudad y en nuestros municipios del departamento de Santander Por parte de las personas Opinan los ciudadanos Y cuáles son las recomendaciones que se le dan a las personas para que ahorremos energía Energía gratis con paneles solares Vamos con esta Es lo que se está realizando en la ciudad de Bucaramanga Por parte de un residente del barrio San Alonso Quien tiene paneles solares Y nos indica cómo pueden ahorrar energía No solamente en los hogares sino también en las familias Seguimos en impacto Cómo el Coronel Gustavo Perdón, en los impuestos en la Alcaldía de Florida Blanca Lo que dice la información Los impuestos que se van a cobrar Se van a facilitar según el Alcalde de Florida Blanca Nuestro amigo Héctor Mantilla En la nota número 7 Le vamos a decir cómo el Coronel Gustavo Franco Ruiz Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga También da ejemplo de cómo De la Metropolitana de Bucaramanga, disculpe Del Departamento de Policía de Santander Cómo los policías llegarán hasta los negocios Y hasta las viviendas Diciéndole cómo es que se debe ahorrar energía Y por qué es posible que todos contribuyamos A que no vaya a haber apagón En Barranca Bermeja, en el barrio Boston Una persona, un muchacho también Dejó una carta y se mató Porque su novia lo dejó Por esa razón tomó la fatal decisión De dispararse este muchacho Al frente del CAI de policía Del barrio Boston Nada pudieron hacer los agentes El alcalde Héctor Mantilla En Florida Blanca Inauguró los juegos intercolegiados Donde los principales colegios De Florida Blanca Se van a medir en estas justas deportivas Seguimos Seguimos Cómo en Cúcuta La policía hizo una importante Actividad Una importante actividad Para aprender o enseñarle a los motociclistas Cómo es que se debe conducir las motocicletas De manera segura Pruebas de destreza y habilidad De los policías de tránsito y transporte También se hizo aquí en Bucaramanga En el barrio Nápoles Cómo fue hallada una osamenta Por parte de los vecinos Que le informaron a las autoridades Y en otras informaciones La alcaldía de Bucaramanga Insiste en que el acueducto de Bucaramanga Tiene que reestructurarse Para acabar la corrupción Y que lo que está circulando Una carta de hace no sé cuántos años Eso se hirió Fue cuando el acueducto Estaba en otra situación En otra situación financiera Pero no como ahora Que dicen que tienen No medicina como la tiene cualquier colombiano O cualquier obrero O cualquiera de nosotros Sino tienen medicina prepagada Y esos directivos del sindicato del acueducto No quieren perder los privilegios Que les han entregado por trabajar allí Claro, como los del sindicato no trabajan Y los que trabajan son los otros Los sindicatos tienen permiso especial Para no trabajar Bueno, entonces no quieren perder su tetica Comenzamos de una vez Hace aproximadamente dos años Se viene registrando un alarmante incremento Del robo de motos en Bucaramanga Donde los amigos de lo ajeno Están aprovechando el descuido De algunos motociclistas Quienes dejan inclusive las motos Al frente de sus casas Para estar más pendientes Y de allí se las roban los delincuentes Quienes no cometen un delito de extorsión Porque no amenazan Y no hay amenazas de muerte Ni de ningún tipo Sino de que no les entregan la moto Si no pagan Entonces el delito se llama constreñimiento ¿Qué dice el comandante operativo De la policía metropolitana de Bucaramanga? Operativos realizados ayer con personal de la SIJIN Logramos la recuperación de cuatro motocicletas Que habían sido hurtadas en días anteriores En el área metropolitana de Bucaramanga Habían acercado las instalaciones de la SIJIN Y a partir de allí se iniciaron los procesos De investigación que logró la recuperación De estas cuatro motocicletas A través de la administración de fuentes humanas Y la presión que se realizó sobre parqueaderos Y algunos sectores de venta de autopartes Sabemos que esto se trata de delincuentes organizados Que a través de una red Están haciendo todo el proceso de hurtar la moto Y buscar a las personas propietarias Para a través de la exigencia de una suma de dinero Lograr la devolución de las mismas Parecer es más rentable para los delincuentes Buscar que les devuelvan O que les entreguen un dinero Por la devolución de las motocicletas Y no proceder a la A la venta de las partes de la misma No, muchas gracias Pero primero que todo gracias a Dios Que apareció la moto Y a los compañeros de la policía Que por una buena labor Pudimos recuperar la moto Entonces para decir a las personas Que no ven papaya Dejar la moto Porque hoy en día hay mucho ladrón Y usted se descuida con cualquier cosa Y se la roban Y después le toca pagar recompensas Y que es cuando no la pueden recuperar Los de la policía No, de todas formas muchas gracias Porque era un medio de transporte Para el sustento para la casa Y para mi familia Que bien, felicitaciones a la policía Por esa recuperación Pero eso se dio gracias A que la gente denunció El robo de motos Pero si la gente no denuncia Pues no van a haber Recuperación de motos robadas Lo cierto es que A veces la gente ¿Por qué no denuncia? Porque si yo llego A la Sijín de la policía Yo prácticamente Tengo que llegar a horarios De secretaria De 8 a 12 Y de 2 a 6 Y cuando llego Tengo la dificultad De que solamente hay un policía Atendiendo una fila De 10, 15 personas Que con cada uno Se demora más de una hora Entonces yo tengo que esperar Hasta 6 horas Para esperar a que me atiendan No hay la suficiente disponibilidad De personal Para que la gente denuncie Lo mismo pasa en la fiscalía Donde a veces Se creen intocables Y pueden hacer lo que les dé la gana Y no están recibiendo En la URI De la fiscalía Las denuncias De los ciudadanos Que son víctimas Del robo de motos Entonces ¿Qué prefiere la gente? Pues pagar el rescate De la moto No se cometió un delito Pero aquí es donde La policía Debe ser más eficiente No tanto en el sentido De recuperar Sino de colocar Más personal Para que atienda Las denuncias Y para que Definitivamente La gente Denuncie a los delincuentes Porque si no denunciamos Nosotros Entonces ¿Qué pasa? Los ladrones siguen robando Porque siguen Pidiendo rescate Por la moto No los cogen Porque no hay denuncia Y como no hay denuncia Pues la policía No puede trabajar Sin embargo Eso es bueno Que hagan esos operativos Y que la gente denuncie Que el comandante De policía Ponga más hombres De la Sijín Allá a trabajar Recepcionando denuncias Y que los que trabajan De la Sijín En la fiscalía No se hagan los pendejos Señor comandante Porque hay algunos Policías de la Sijín No todos Que se hacen los pendejos Y son roñeros No hacen un carajo Como no tienen Comandante encima Que les exige resultados Entonces No van a trabajar Yo Les aviso Mire Aquí robaron una moto Aquí está la cámara Prácticamente uno Llevándole las pruebas Los berracos No van a reunir Material probatorio Para que el fiscal Haga la judicialización O la individualización Del caso De los delincuentes Así viendo La individualización Pueden haber ya Un escrito De acusación formal Y después Se presentan Órdenes de captura Contra esos delincuentes Pero aquí Falla toda la cadena El proceso Falla Desde el que recibe La denuncia Fallan los investigadores De la Sijín Que se hacen los pendejos Y no están trabajando Correctamente Señor comandante Fallan otros Cambiemos Fallan otros ¿Quiénes los que fallan? Fallan Los fiscales Que a veces Están llenos de trabajo Es cierto Pero tampoco Están actuando De manera correcta Y fallan Los jueces De control de garantías Que no despiden Las órdenes de captura O cuando hacen Las capturas De los policías No le dan cárcel A los delincuentes Si no lo mandan Es para la casa Para que sigan robando Casos hay muchos Grave la situación Saludos A esta hora Para todos los televidentes Que están sintonizándonos Muchas gracias Saludamos A los moteros del mundo Juan Carlos Cárdenas En la isla Margarita A Luis Felipe Gómez Felo De Barranquilla Colombia Y a Claudia Ríos De Bucaramanga Que están en el Daytona Beach El más importante El Daytona Bay Week Perdón El más importante Encuentro de motos En los Estados Unidos Donde son Son cerca de Un millón Quinienta mil motos En los pueblos cercanos De Daytona También hay cualquier Cantidad de motos La gente acampa Los hoteles están allí Saludos para Mario Yerobi En Ecuador También saludos Para mi amigo Javier Goyes El gerente De una compañía petrolera Que está en Ecuador También saludo para ¿Quién más? A Juan Carlos Cárdenas A la isla Margarita Ya lo saludamos A Mario Yerobi En fin Bueno son muchos Ah Panamá Gabriel Gómez El español Que quiere emprender Un viaje por Centroamérica En el grupo Que yo administro Que se llama Moteros del mundo También queremos saludar A la señora Leo En el barrio Alfonso López Leo la de la salsa A los señores Club Renegados Quienes este Sábado Vamos a asistir A la Prueba piloto Que va a desarrollar El alcalde Todos los mototrabajadores Todos los clubes De motos Todos los clubes De jarlistas De alto cilindraje Debemos asistir Ya César Robles Pito Con los Catrechimba Dijeron que iban a ir Los Gonobaiquerreas Con Cristian Camilo Sarigüeya También deben ir Otros que deben ir Son los Joker Bikers Héctor Felipe Hernández También los Cerberus Bikers Los amigos ¿Quiénes otros más? Bueno son muchos Los de clubes De alto cilindraje Los renegados Julián Páez Alirio Mantilla Los renegados Dijeron que iban a ir También Otros que van a ir Son los fariseos El grupo de Pataraba Los mototrabajadores También van a asistir Porque es importante Que vayamos Y no importa Si usted no pertenece A ninguno de los clubes De motos de Bucaramanga Ni de mototrabajador Usted es padre de familia Usted es madre de familia Usted necesita Llegar a su esposo Al trabajo O a su esposo Luego llevar a sus hijos Al colegio O a la universidad La motico Entonces para que no nos quiten La moto Demostrémosle al alcalde Que realmente estamos Interesados en colaborarle Pero que él nos colabore Pero si el alcalde No nos ve el sábado Allá a las 3 de la tarde En la Puerta del Sol En el otro costado En el carril Que es viniendo De Florida Blanca Que arrancamos ahí De la calle 60 Hasta el Parque de los Niños En la prueba piloto Pues con toda seguridad Que era alcalde Entonces le va a hacer caso A los taxistas Y al comandante de policía De meternos Prohibición de parrillero Y prohibición de circulación De moto por el centro De las ciudades No solamente en Bucaramanga Sino en Piedecuesta En Girón Por eso yo le digo A mi amigo El motolíder de Girón Julio César Parra Que trucha Que convoque a todos los muchachos Que reparte esos volantes Que están repartiendo Para que el sábado Nos vayamos A la calle 60 Con carrera 27 En la Puerta del Sol Acompañar al director De tránsito Y al alcalde de Bucaramanga En la prueba piloto De movilidad Para los motociclistas A mi amigo Lizardo Rocha El campanazo Para que también Este pendiente Y traiga a todos Sus muchachos Ahí en la 27 A los amigos Del norte de Bucaramanga A los mismos A todos Para que traigamos A nuestros amigos Les repartamos los volantes Así como lo está haciendo José Luis Jerez Y de que llevemos Mucha gente a eso Porque definitivamente Si no hacemos las cosas Pues seguro Saludos para Rápido Net Una Caterina y Ortiz Una nena muy bella Muy hermosa Que me dice José Luis Que nos colaboró bastante En el barrio Girardot Si usted quiere Tener una buena sala De internet Servicios de fotocopias Impresiones A color y en blanco Y en blanco y negro Pues vaya A Rápido Net En la carrera 28 Número 620 Del barrio Girardot Repito No, no carrera no Es calle 28 Número 620 Aquí me dijo carrera Es calle 28 Caterina y Ortiz Caterina y Ortiz De Rápido Net En el barrio Girardot Que nos ha colaborado Bastante Un amigo nuestro Que se llama Moto Luchito Villamizar Que es miembro también De la liga santandereana De motociclismo Luchito Es la persona Que le está Transformando Modificando las motos Porque no es Coger una moto normal Y ponerle una llanta A un lado Y otra a la otra Y volverle un trisimoto No Hay que medir la técnica Porque en el momento De marcar una curva El chengo Se puede pregar La otra pata O se puede matar ¿Por qué? Porque la moto Se le ecualiza Y se cae ¿Qué es lo que dice Nuestro amigo Moto Luz? ¿Dónde está ubicado Este taller De este señor Que adapta las motos Para las personas Discapacitadas Para que puedan Tener movilidad E independizarse De cualquier persona Y puedan hacer las cosas Por su propia cuenta En la calle 14 Carrera 10 Aquí está El taller De Lucho Moto Luz Y aquí está Luis Villamizar El hombre Que le da La posibilidad De que los discapacitados Que pierden Una pierna Puedan Volver A movilizarse Lucho Bienvenido En Pato Muchísimas gracias José Buenas noches Lucho ¿Cuál es la posibilidad Que le brinda A usted A las personas Que quieren seguir Movilizándose No ser discapacitados Sino ser independientes? Esto Pues Le cuento Que no hay ningún impedimento Siempre esto Hay que servir A la sociedad Ya en esta forma Pudiéndole diseñar Sus motocicletas A los usuarios Para que ellos Puedan movilizarse Y ser muy independientes Pues Esto Esto es una motocicleta Suzuki GN 125 Este fue un muchacho Que perdió Una pierna En un accidente De motocicleta Entonces No hay ningún impedimento Ya que Él estando Incapacitado Dijo No Yo quiero tener Mi motocicleta Otra vez Quiero seguir Andando en la motocicleta Entonces Le estoy acondicionando Su motocicleta Para que él Pueda movilizarse Por la ciudad Aquí podemos ver Esto Un chasis Muy diferente A la motocicleta Donde se acondicionan Dos llantas laterales De la misma Modalidad En diseño Esto Es una tubería Reforzada Y como podemos ver Esto Le da mucha estabilidad Cuando él pueda Movilizarse Por la ciudad Dos amortiguadores Veo Sí Lleva los dos amortiguadores Lleva común y corriente Su exploker Lleva guardabarros Guardapiernas Esto La estoy terminando Pero cuando ya La tenga terminada Va a ser Muy práctica Para poder Movilizarse Él Y con su familia Podemos ver Que las llantas Tienen que ser anchas 80 centímetros De ancho Porque no puede ser Muy ancha La estructura Porque ya Que por el tipo De terreno La moto Se va a mecer mucho Entonces Como ya he hecho Varias He notado Y en cada diseño Que yo hago La modifico mejor Y ha mejorado Todos los diseños Cada vez El diseño va diferente ¿Cuántas ha hecho Lucho? Aproximadamente Unas 15 16 motocicletas A personas discapacitadas A personas discapacitadas Entre eso Al gran campeón De Santander Claro Moisés Fuentes Es campeón Para Suramericano Olímpico Medallista Olímpico Y a mi amigo A Zairo ¿Qué? Zairo Moisés También es campeón De El triatón Esto Tal vez La condición De su motocicleta Bueno Qué bien Luchito Villamizar Excelente trabajo Que usted hace En favor de los amigos Que son discapacitados Pero quieren Seguir movilizando De manera independiente En la motocicleta Felicito Saludos A esta hora Para todos Amigos Los campesinos Que nos ven En este momento En la Villa Cúcuta Los amigos Que están En la vereda El quemado Creo que es Ah no En la vereda Vegas De Tona A la familia De mi amigo Luis Fernando Medina Saludos motero También saludo motero A los campesinos Amigos del kilómetro 9 No recuerdo el nombre De la vereda Pero bueno En el kilómetro 9 El mirador El turístico Para Jairo Y Henry Monsalve Toda la familia Monsalve Para la señora Miriam Para Gerson Para también La señora Flor de María Monsalve En el mirador turístico El kilómetro 9 Saludos motero Dos al pecho Y uno arriba Espero que nos atiendan Muy bien Con todos esos ricos Que preparan allá Saludos a los amigos De la bomba Móvil El Venado En la vía A Cúcuta Llegando a Mororrico En el sector del Venado La bomba de móvil Para nuestro gran colaborador Gonzalo Ulloa Y que bien Al gerente De esa empresa Y al administrador De la bomba Hay que felicitarlo Pero también Hay que decirle Que ponga Cuidado Con un sujeto Que trabaja Ahí en la bomba Que es Mala gente Mala clase El tipo Es mono De ojos claros Es parece Que a toda la vida Era picado Por las avispas La cara De sapo Arrecho Pone Entonces Pilas Porque así Uno no va a tanquear Nunca allá Y le faltan Al respeto Menos Es un tipo Grosero Y respetuoso Cree que es que Es obligación De la gente Ir a tanquear Allá Y portarse De mala manera Con la gente El tipo No En la bomba El venado En la salida A Pamplona O sea La vía Cúcuta En la curva En el sector La bomba El venado La bomba Eso móvil Que están en sintonía Muchas gracias En cambio Vea Gonzalo Ulloa Si es un muchacho Un señor Trabajador Que es muy atento Muy amable Con la gente Merece el respeto De los demás Saludo motero Ah bueno Ya ya no Mi amigo Nuestro José Luis Jerez Nos está sintonizando Que bueno Yo más adelante Tengo que decir algo Saludo Salud a esta hora También para Andrea La paisita De San Bernardo Que nos está sintonizando Muchas gracias Un saludo Y un abrazo También para su hijo Kevin Y los vecinos Que están en la sintonía Muchas gracias También para Irene De computador En el barrio San Bernardo Que también está En la sintonía Saludo motero Para ella Muchas gracias Recuerdan ustedes Que hace Ah no Primero vamos Con lo de Florida Blanca Hay que pagar impuestos Cierto Digamos de 7 Pero vamos a colocarla ahí No espere No espere Todavía no vamos con esa Porque creo que vamos Con otra imagen Ah no Bueno Tenemos la de Florida Blanca Hay que pagar impuestos Recuerde amigo Florideño Hasta el 15 de marzo Tienen la oportunidad De estar al día Con el impuesto previal Y recibir el 15% De descuento Solo hasta el 15 de marzo Podrá aprovechar este beneficio Porque en Florida Blanca Ahora puedes más Acérquese ya A las distintas entidades bancarias A cancelar ese tributo No pierda esta gran oportunidad Que bien Hay que ayudar Hay que pagar impuestos Si usted paga impuestos Evita a usted sanciones Si paga impuestos De manera oportuna Usted recibe Los beneficios Que le dan de descuento O sea Si tiene que pagar Por decir algo 300 mil Y le dan un 10% De descuento Entonces usted tiene que pagar Si está ahorrando 30 mil pesos Y 30 mil pesos sirve Además sirve ¿Por qué paga impuestos? Porque usted se mantiene al día No comete el riesgo No está en riesgo De que le embargue la cuenta Que le embargue la casita O lo que sea Por no pagar el impuesto Y además Porque llegó Un buen alcalde A Florida Blanca Amigo de la gente Trabajador Un alcalde Que no es politiquero No llegó Con la politiquería Derrotó Hasta los mochos Que quieren joderle la vida Y que quisieron descalificarlo Derrotó A toda la gente A los que hablaban mal de él A esos mochos malucos Que hay en Florida Blanca Derrotó A esos todos a mano De sinvergüenzas Que están acostumbrados A pelechar de la política Bien Alcalde Héctor Mantilla La gente de Florida Blanca Lo sigue apoyando Va a pagar impuestos Con toda seguridad Porque sabe Que la plata No se la van a robar Que la plata Usted la está invirtiendo En la gente Y está escuchando la gente Me gusta eso Que hace el alcalde De Florida Blanca Héctor Mantilla Saludo para John Freddy Meléndez Que el jefe de prensa Para Marisa Cueto Que también nos está sintonizando Saludo también Bien para Claudia Benavides Que maneja las redes sociales Allá en la alcaldía De Florida Blanca Bueno Muchos amigos Muchos amigos Que siempre han estado Con nosotros Y son nuestros amigos Leales Firmes Serios Ahora sí Los concursos de motos Los concursos de motos Los concursos de motos De alto cilindraje De charlistas Va a ser en Semfer Entonces usted paga la manilla Paga el ingreso Y puede perfectamente Ir a Semfer A ese gran evento El evento Motos Custos En alto cilindraje Encuentro En la ciudad de Bucaramanga 18, 19 y 20 de marzo Y el domingo Vamos a estar En la 27 Desde las 10 de la mañana Hasta las 11 y media Del día En la carrera 27 Desde el parque Turbay Hasta la avenida González Valencia Únicamente Recuerdan ustedes Que hace un año Tembló Y tembló tan fuerte Que las piscinas De los hoteles En los hoteles Y en los conjuntos Residenciales altos El agua se movía Se movía lámparas Todo Y que uno estaba Dios mío Tremendo Recuerda que se le cayeron Muchas casitas A los campesinos En Betulia En Zapatoca Casitas que se cayeron También en Santa Cruz De la Colina En Matanza Y en muchas partes Que se cayeron Casitas por ese temblor Tan fuerte que hubo Hace un año Y recuerda que hace un año Todavía estaba el gobernador Richard Aguilar Y recuerda que Richard Aguilar Decía Así como dice el bobito Cuando se peinaba Con ese chipolo Y se echaba gomina Es que estamos haciendo En los santandereanos Ayudando a las personas Que fueron afectadas Por el temblor de tierra Le vamos a construir La casita Le vamos a hacer esto Le vamos a hacer aquello Y van a tener vivienda Antes de que yo termine De ser gobernador De Santander Así como hablaba Todo raro Richard Aguilar Pues le mamó gallo Demagógico Habla basura Habla caca ¿Cómo es posible Que hoy muchos campesinos Y mucha gente De Zapatoca De Suratá De Matanza De Charta Del Santa Cruz De Santa Cruz De la Colina Todavía Estén durmiendo En Cambuches Porque no les No les terminaron De arreglar la casa Y donde arreglaron Las casas No arreglaron Los colegios No arreglaron Nada Dejaron las cosas Como estaban Que tristeza Con estos pésimos Gobernantes Que son oportunistas Temblando 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 Súper fuerte El 10 de marzo Del 2015 A las 13 y 55 De la tarde Se presentó Un sismo De magnitud De 6.4 En la escala Sismológica De magnitud De movimiento El servicio Geológico Colombiano Y la red Sismológica Nacional De Colombia Lo localizó A 7.4 Kilómetros Al noreste De la cabecera Municipal De Los Santos Santander Con una profundidad De 160 kilómetros Los resultados Luego de este Movimiento telúrico Fueron devastadores Para algunos La casa quedó Sin techo La casa quedó Toda partida Como si fuera Como cuando uno Cocina un huevo Y lo va a hervir Todo por la mitad Quedó así Toda lista Para De Morela Yo lo que hice Fue empezar Y gritar ¿Qué decís usted? Yo gritaba Dios mío Amparo Me favorezca Mi señor Aunque el evento Sísmico Se reportó Como sentido En 20 departamentos Incluso En la frontera Con Venezuela La unidad nacional Para la gestión Del riesgo Reportó afectaciones En los departamentos De Santander Casanare Valle del Cauca Boyacá Atlántico Antioquia Cundinamarca Tolima Rizaralda Y en la ciudad De Bogotá Pero los daños Más severos Se presentaron En los departamentos De Santander Donde 1.863 viviendas De 7 municipios Resultaron averiadas De las cuales 1.372 Presentaron daños Menores 310 fueron Consideradas No habitables Y 181 Colapsaron En tanto Que las otras 22 localidades Del departamento Solo se reportaron Afectaciones menores Debido a la severidad De los daños Las autoridades Declararon La calamidad Pública En los municipios De Betulia El Playón Matanza Onzaga Río Negro Y Suratá En Santander En Norte de Santander Lo hicieron En Cáchira También Derrumbes En las vías De Cúcuta Y Pamplona Ocaña Cúcuta Y Ocaña Sardinata Se presentaron En Norte de Santander Lo primero Que vamos a hacer Para lograr Las ayudas Y transferir Los recursos Es declarar La zona Como una zona De calamidad Pública El sismo Tuvo tres intensas Sacudidas Y duró Entre 30 Y 50 segundos Los servicios De telefonía Fija Y móvil Así como Las redes De internet Y el sistema De semaforización Colapsaron Tan pronto Ocurrió el temblor La mayoría De los edificios Residenciales Gubernamentales Y de oficinas De las zonas Afectadas Fueron evacuadas Rápidamente Bueno y se acuerda Que también Hace un año Un camarógrafo Aquí de TBC Lo regañó Un tipo Que parece Un depravado Sexual Que llegó Y dijo ¿Para dónde va? Está temblando Está temblando ¿Para dónde va? Y el camarógrafo Es un El camarógrafo Es un ser humano Es un papá Tiene hijos Tiene familia Tiene esposa Él tiene que resguardarse Para sus hijitos Y qué tal El otro Diz qué Está temblando ¿Para dónde va? Y yo morboso Ay Dios Bueno Es un tipo No digo nombre Para que no Después van a empezar Con demanditas Pendejas En la fiscalía Que ese tipo Está acostumbrado A hacer lo mismo Mucha pendejada Es que cuando la mediocridad Es latente Los imbéciles Hablan diferente Y coste que al tipo No le estoy diciendo Imbécil ni nada ¿No? Según saludo Saludo para Andreita La Paisita En San Bernardo Que está sintonizándolos A esta hora Muchas gracias Gracias por la sintonía Que nos dispensa Siempre Qué bien Ahora Antes de ir a la pausa O ya vamos Para la pausa No ¿Cómo es que usted Puede comprar repuestos De moto Originales A buen precio? Más baratos Que donde usted Compró la moto Si usted tiene una moto Honda Y quiere repuestos No la compre en Honda Los repuestos Comprélo en SoloMoto La 21 Porque son los mismos Que le vende Concesionario Pero más barato Coticia en Honda Y vaya a coticiarlo En SoloMoto Haga lo mismo Con Suzuki Haga lo mismo Con Yamaha Haga lo mismo Con Auteco Haga lo mismo Con Honda Con Acateco Con todas las marcas Carrera 21 Calle 41 Esquina SoloMoto es la 21 Allá está mi amigo Carlos Y todos los muchachos También ¿En dónde más? En Cemotos Porque en Cemotos En Avenida Quebrada Seca Carrera 13 También usted Consigue los repuestos Y accesorios Originales Para todas las marcas De motos Es importante Que usted compre Uno va Donde le vendan Barato Pero que sea bueno No que sean cosas chiviadas Que usted tenga que estar Pidiendo garantía Por eso Hágalo en SoloMotos La 21 Así ahorran Ah no perdón Esa es la próxima noticia ¿Cómo fue que se suicidó Un agente de la fiscalía Del CTI Que se pegó un tiro En el pecho Vivía en unión libre Con una mujer ¿Qué fue lo que pasó? Según el reporte De las autoridades competentes Fernando León Acosta De 38 años Ingresó Al apartamento 805 De este edificio Del barrio Alarcón De la capital santandereana Y se propinó El impacto de bala Con su arma de dotación Una pistola Prieto Beretta Calibre 9 milímetros Un funcionario del CTI Se encontraba En su apartamento Con la compañera sentimental Y después de una fuerte discusión Se encierra una habitación Se escucha un disparo Pues de su arma de fuego Como resultado Esta persona fallece Funcionarios del CTI Se apersonan De la investigación Y son ellos Los que tienen Toda la información correspondiente Al parecer El agente adscrito al CTI La fiscalía Convivía en unión libre Y en el interior de la habitación Fueron halladas unas cartas Que aportarán A las labores de investigación Para esclarecer Las causas reales Que lo llevaron A cometer La fatal determinación Llame a Móviles Búcaros Al PBX 645 22 O 634 77 77 Y pida el servicio de taxi o telecarga A cualquier parte de la ciudad Con servicio de crédito y tarjetas En convenio con empresas Transportes Búcaros Taxis y telecarga Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Equipición Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Fundamir Institución educativa para el trabajo Ofrece capacitación en técnico laboral En investigación judicial y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar en instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Forplast Chipichape Y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Forplast En esta temporada escolar Llegó la economía A sus hogares Comprando al poro mayor Y al de tal En papelerías Granero Oriental Y papelerías El Tuiz Donde podrás encontrar Más de 3000 referencias En las líneas de papelería Y útiles de oficina Visítenos para tener El gusto de atenderlo En cada uno de nuestros 11 puntos de venta En el centro de Bucaramanga Seguimos en impacto Que también estuvo Acompañando un tiempo De ir aquí En el switch En la consuela ¿Cómo es que podemos Ahorrar energía? ¿Cuáles son las recomendaciones Que nos dan? Debido a la crisis Energética del país Oriente Noticias Habló con la ciudadanía De cómo contribuyen Con el ahorro de energía Y esto fue Lo que nos respondieron Pues en el transcurso del día Casi no prendo bombillos O no conecto nada Y en la noche Pues lo que más pueda Oscuro Apago los switches Les recalco a mis hijos Que estén pendientes De desconectar los cargadores No los dejen conectados Apagando bombillos Apagando todo Lo que no se necesite También No abrir tanto la nevera Y apagar los focos Más temprano Pero el ahorro de energía Va más allá De apagar un bombillo Un televisor convencional Consume 100 vatios Y un televisor De 22 pulgadas Consume cerca de 60 vatios Un computador Consume cerca de 565 vatios El aire acondicionado Con 8 horas diarias De uso al mes Consume 144 vatios Mientras que un ventilador Con motor grande 300 vatios Es decir Si sacamos cuentas Se estaría consumiendo 965 vatios al mes Sin contar con el consumo De otros electrodomésticos En las oficinas Sobre todo A mediodía Se van a descansar A mediodía Y dejan los computadores Prendidos Para evitar Bajar Y guardar la información Hagan ese procedimiento Guarden la información A mediodía Dejen apagado El computador Revisen que los ventiladores De pedal Queden apagados Apaguen los aires Acondicionados Apagar las luces Sobre todo En las oficinas En las oficinas Por su parte La comisión de regulación De energía y gas Dio a conocer La campaña Apagar paga Que busca incentivar El ahorro de energía Si este mes Baja el consumo Frente a la factura De febrero El beneficio Será 450 pesos Por cada kilovatio Por hora Pues ojalá cumplan Porque nosotros En la factura Ya habíamos pagado Esas embarradas Que están ocurriendo Para que no hubiera Razonamiento Para que nos vendieran Energía al mismo precio O más barata Porque nosotros Ya estábamos pagando Hace muchos años Miles de millones De pesos Entonces Que no vengan aquí A querer pendejada Ahorita les voy a decir Cómo es que se puede Ahorrar energía Usted puede bajar También los costos Y ojalá la alcaldía Haga lo mismo Hay que pasar ese proyecto De este ingeniero Agrónomo increíble Un ingeniero agrónomo Diseñó Y promueve El uso de tecnología limpia Aprovechar la luz solar Y mire Cómo lo vamos a hacer Pero ahorita Les voy a mostrar Primero que todo Quiero pararme aquí Un momentico Para invitar A todos los motociclistas A todos Pero a todos A los mototrabajadores Especialmente Que son los que van a llevar Del multo Bueno Todos vamos a llevar Del multo Si el alcalde Nos llega a poner Prohibición de parrilleros Y le llega a hacer caso A los taxistas Y al comandante de policía Pero si nosotros vamos Este sábado A las 3 de la tarde A la carrera 27 Viniendo de Florida Blanca En la Puerta del Sol Con calle 60 Con toda seguridad Que el alcalde No se va a meter Con nosotros Pero si el alcalde Ve que los motociclistas Él los convoca Él los llama Y nadie va Pues seguro que va a meter Prohibición de parrillero Y pico y placa Entonces Vamos muchachos Si usted no pertenece A un club de motos No importa Si usted no es Mototrabajador No importa Pero vamos carajo Vamos Y no como están Promoviendo algunos sujetos Que dizque de as de motos Que dizque ellos Están luchando Están trabajando En favor de los motociclistas El tal señor tal Y el otro señor no se quien Y el otro politiquero Que estuvieron con la politiquería Estuvieron apoyando Concejales que se quemaron Candidatos conservadores Al consejo que se quemaron Y decían que representaban A los motociclistas Porque es que los motociclistas No le copian A los que son Ganando sin indulgencias Con Avemarías ajenas ¿Quién es el que ha estado al frente? Hablando con el alcalde de Bucaramanga Hablando con el alcalde de Florida Blanca Hablando con Yonaviu de Girón Hablando con El señor Dani Ramírez de Piedecuesta El único José Velázquez Con los veeduría Los miembros de la veeduría Se van a poder motero Hemos estado hablando Con la policía también Con tránsito Los otros son oportunistas Estuvieron apoyando la corrupción De los Bueno Esos señores que han gobernado Bucaramanga Que se robaron a Bucaramanga Como dice el ingeniero Rodolfo Los únicos que lo apoyamos Al ingeniero Rodolfo Fuimos nosotros Ahora ellos quieren Ganar indulgencias Con Avemarías ajenas Como dijo mi amigo Y el presidente Pulsar Santander Wilson La Torre Y mi amigo Javier ¿Cómo se llama? Javier Solano De Club CZR Ah increíble Pero esos tipos son así Entonces No vamos a permitir Que esos tipos se aprovechen Allá van a estar Porque eso sí Son como un almanaque Cuando no son pegados Son colgados Pero allá están Aprovechando De todas las convocatorias Que hace José Velázquez Pero no importa Porque ustedes Allá mañana El sábado Los van a silbar Van a gritar Eso sinvergüenza Para que se salgan Y los buenos Mototrabajadores también ¿Por qué resulta Que hay una asociación De mototrabajadores Que lucha Por los mototrabajadores Los mototaxistas No luchan Luchan es por ellos Que quieren conformar Una cooperativa Utilizar a todos Los mototaxistas Para conformar Una cooperativa Y pedirle trabajo Al alcalde Pero el alcalde ¿Para quién? ¿El trabajo ¿Para quién va a hacer? Solo para una rosquita Máximo de 10, 20 Entonces Aquí que no Le vengan a meter Los dedos a la boca Y que ninguno Vayan a ser idiotas útiles Vayan a caer como Como marranitos No Por eso hay que creerle A los buenos líderes Que no están con esos tipos Porque a esos tipos Ya no le copian Ya no le creen A esa reunión ¿Qué hicieron? Dice que para ir A tirar piedra A protestar Porque los taxistas Pidieron provisión De parrillero Dice que a tirar piedra Y tirar huevos Esta ciudad No necesitamos hacer Más trancones Más problemática Necesitamos aportar soluciones No atravesárnosle A los que quieren Dar nuevas soluciones El alcalde Quiere dar nuevas soluciones Y estos señores Dicen que no quieren Entonces no Volos Pero ya se están repartiendo Unos volantes Para que el sábado Tres de la tarde En la puerta del sol Carrera 27 calle 60 Vayamos y acompañemos Al de alcalde Al director de tránsito Van a ir los arlistas Los de alto cilindraje Van a ir los buenos Mototrabajadores Líderes de Florida Blanca Líderes de Girón Líderes de Piedecuesta Van a venir Porque nos van a dar El carril central Vamos a tratar de conocer Cómo es que van a ser Y vamos a educarnos Y a educar a los otros Motociclistas Y a los otros conductores De carro Porque aquí nadie Respeta las normas De tránsito Los carros particulares Se parquean Por la derecha En plena hora Pico en vías principales Y el problema que forman Los buses Y camiones Van por la izquierda Por el carril Que es para los automóviles Los motociclistas Van como locos Por la izquierda Por la derecha Por el centro Por todos los lados Entonces el alcalde Quiere ordenarnos Que vayamos Particulares por la izquierda Buses Camiones Y taxis Por la derecha Motociclistas Por el centro Y si las cosas funcionan Tienen que funcionar Y si tenemos cultura Funcionan Entonces Llega un tipo Con soluciones Como ellos llegan Y otros llegan Que no Y criticando Y todo Yo no puedo hablar Como un idiota Siendo un ignorante Criticarlo Que yo no sé Cómo me va a hacer Ni cómo se va a adaptar Y en dónde ha funcionado Ni cómo ha funcionado Por Dios Que no sean tan brutos Y vamos a ir todos Vamos a ir Y Pilas Porque yo quiero conformar Como los taxistas Están que joden Por todos lados Porque yo soy dueño De taxi Y a mí me afecta Que haya piratería Sí Pero yo tampoco Como dice el alcalde Yo no puedo desconocer Que hay una gente Gente que necesita comer Gente que ya son mayores de edad Y que no los emplean En ninguna parte Gente que buscan empleo En cualquier parte Y tampoco les dan O gente que les pagan Muy mal Entonces Yo quiero conformar Decir al alcalde Vamos a hacer un censo Al señor alcalde Vamos a sacar un listado Quienes son los mototrabadores Que se hacen aquí Quienes son los más antiguos Porque con eso ¿Qué evitamos? Que hayan motopiratas ratas Porque yo le doy duros A las ratas A los buenos mototrabajadores Yo nunca les doy duro A los mototrabajadores Ya no les doy duro Yo les doy duro a los ratas A los que violan Las normas de tránsito Que se pasan por los separadores Que no respetan los semáforos Los que se meten en contravía Los que ponen en riesgo La vida de los pasajeros Que llevan Los que abusan Cobrándole De más de lo que no debe ser A esos que les doy duro A los buenos no Entonces vamos a censar A los buenos Vamos a decirle al alcalde Mire alcalde Estos son Los dos mil O los tres mil Que no son competencia Para mí Ni para los dueños de taxi Ni para los taxistas Porque Para donde ellos van No van los taxis Y yo no dejo ir a mis taxis A que los atraje Por ahí en el barrio O sea donde van No Para mí es competencia Uber No los mototrabajadores Entonces Alcalde Este es el listado A los demás Vamos a echarle bolillo Y machete maestro Pero vamos a conformar bien No a legalizar El mototrabajismo Sino A identificar A los mototrabajadores Quienes son Donde están Y que ese lado Presta el servicio Porque así nos evitamos Que hayan atracos Robos y fleteos Porque muchos mototrabajadores Son marihuaneros Muchos son ratas miserables Muchos son borrachines Muchos son depravados sexuales Que se pueden aprovechar Y se han aprovechado Las mujeres Entonces ¿Por qué esos desgraciados Tienen que dañarle el trabajo A la gente que hace las cosas bien? No Entonces vamos a aprovechar Y hacer las cosas bien Así de que ya Ah saludos A esta hora Saludos motero Para Dianita Almeida La esposa de mi amigo Javier Solano Que está de cumpleaños Dianita Bendiciones Usted que es una gran mujer Que es una buena madre De familia Que es una gran esposa Y que es una buena hija Y la recomendación de la energía Y la recomendación que nos da Y la recomendación que nos da Y le da al alcalde Y a todos Para que ahorremos energía Más barato Y no dependamos tanto De apagones Ni energía por redes Cárdenas Pueden cargar hasta por 36 horas A través de sus paneles solares Los cuales funcionan con temperaturas Que van desde los 26 grados Hasta 60 grados centígrados Una realidad De que si funciona De que esto no necesitamos De energía eléctrica O mejor Energía hidroeléctrica O termoeléctrica Para que funcione Esto es lo que requiere Es única y exclusivamente Que el sol salga Ante una posible crisis energética Que enfrente el país El ingeniero Guillermo Cárdenas Hace una recomendación especial Al gobierno nacional Si nosotros El gobierno nacional Los gobiernos municipales Departamentales Asumen Con verdadera responsabilidad El cambio de estas luminarias Por este tipo Las luminarias de tipo de sodio Por este tipo de luminarias No sé cuántos kilovatios hora Nos iremos a ahorrar Pero son muchísimas Otro de los grandes beneficios De la implementación De la energía solar Es que son autorregulables Es decir Su dispositivo de carga Permite que funcionen En un tiempo estipulado Para un hogar Es mejor Y más recomendable Tener una planta solar No una luminaria Este tipo de tecnología solar Se ha implementado En varias ciudades del país Entre las que se destaca El sistema de alumbrado público Del parque Bueno Quería un momento Decirle cómo es que El coronel Gustavo Franco También ayuda A ahorrar energía Junto con los Muchachos de la policía De Santander Y cómo van a ir Casa por casa En todo el departamento Los policías También a decirles Cómo es para ahorrar energía Cómo hace Y los beneficios Que vamos a tener Pero dejemos esa nota Y me la pasamos luego Veamos cómo En el barrio Boston De Barranca Bermeja Se suicidó Un muchacho Una decepción amorosa Dejo cartas ¿Por qué se suicidaba? Por el amor de una mujer Qué estupidez ¿Por qué no tuvo a Dios En su corazón Que Dios llena Todos los aparecidos? Dios tiene amor Más grande Que el que da una mujer El Señor Jesucristo Nos ayudó muchísimo Cualquier situación Por más dura que esté Por más desesperado Que esté No tenemos por qué Atentar contra Esa cosa tan bonita Que Dios nos dio Que es la vida Y la vida Y la vida nos la dio A través de una madre Entonces nosotros Estamos haciéndole Un daño grandísimo A nuestra madre Que nos dio la vida A nuestro padre Por Dios Busquemos al Señor Vayamos a una iglesia Ojalá cristiana Si es católico Vaya también Pida ayuda en los católicos Pero si es cristiano Vaya a una iglesia cristiana Que hay consejería Dígale lo desesperado Que usted está Porque no encuentra trabajo Cuéntele Si es que usted ha tenido Dificultades en el amor Por un que lo dejó Su esposa Lo dejó la novia O el novio Pero jamás vaya a tentar Contra su vida Recuerde que Dios Lo quiere mucho Mire no vaya a ser Como dice este muchacho En el barrio Boston De Barranca Bermeja Que se mató Frente a un CAI La muerte de un ciudadano Sorprendió a unidades policiales Del CAI del Boston En la comuna 6 De Barranca Bermeja Quienes escucharon Un disparo Luego se percataron De que un hombre De aproximadamente 32 años Identificado como Mauricio Quintero Noriega Quedó tendido en el piso Posteriormente fue trasladado Al hospital regional Del Magdalena Medio Donde murió Debido a la gravedad De la herida Alrededor de las 10 y 40 de la noche Se presenta Pues un sujeto Muy cerca A las instalaciones Del CAI Boston Y pues En presencia De varios testigos Decide pues Causarse una herida Alrededor del tórax En la parte izquierda Parte derecha Perdón Y pues Posteriormente A ser trasladado Pues al hospital regional Allí pues Fallece esta persona Oriunda Del departamento Del Cesar Las autoridades Indagan el caso Puesto que al parecer La fatal decisión La tomó el hombre Al parecer Por problemas sentimentales En redes sociales La policía Y sus familiares Encontraron publicaciones En las que se despedía Una carta Dirigida a sus parientes Y amigos Y mencionaba A una mujer Bueno Bueno es una situación Que arroja Dentro de las primeras Hipótesis Teniendo en cuenta Pues si el caso Por turno Es llevado a través Del cuerpo técnico De investigaciones Se están adelantando Pues precisamente Las razones Que motivaron A esta persona A conllevar Pues esta decisión En el lugar Del hecho Quedó un arma De fabricación Artesanal La cual Dentro del procedimiento Técnico Que hace policía judicial A cargo del CTI Fue recolectada En el lugar Embalada Y pues para ser Cotejada De acuerdo a la herida Que presentó Esta persona El cadáver Del hombre Que se desempeñaba Como conductor Y residía En el barrio San Martín Será trasladado En las próximas horas A Agua Chica Cesar Para su cepelio En Transportes Búcaros Cambia su taxi Usado Por taxi nuevo Le damos facilidades De financiación Llame a Móviles Búcaros Al PBX 645-2222 O 634-7777 Transportes Búcaros En la carrera 27 Número 4049 Nos parece la doctrina Más importante No solamente en Colombia Sino en Latinoamérica Si usted ama el motociclet O en esta industria Tiene que estar en la industria Papi Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de resasada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Siempre fashion La Barbie Será una cómplice Y amiga Durante todo El año escolar Encuéntralos En Bucaramanga En la papelería Graner Oriental Y papelería Altuís Visítenos En nuestros puntos De venta Ubicados En el centro De Bucaramanga Acérquese Para tener El gusto De atenderlo Aló, aló ¿Me escuchan? Disculpen Ahora sí Disculpen Amables televidentes Les vamos a mostrar Ahora Cómo es que El alcalde De Bucaramanga Va a reestructurar El acueducto Así tiemblen Los que tiemblen Así lo acusen Y ahorita están dando Como los pescaditos Patanetas de ahogado No Los del sindicato Que ahora Le sacaron Disque una carta Donde el alcalde Rodolfo Cuando no sé Qué era Con la cámara de comercio Juan José Reyes Peña Disque firmó Una autorización Para un incremento De sueldos De unos ejecutivos Del acueducto Sí, es cierto Lo firmó Pero eran otras épocas Pero él no firmó Si un incremento Para una nivelación salarial Que tenían que hacer Como ejecutivos Tenían que ganarse Pero no tanto No para que se ganaran Otros 30 millones Como está ganando El gerente ahorita 31, 32 O del sindicato Ganándose 5, 6 millones Cuando no hacen un carajo ¿Ah? Eso sí Y no sólo eso Sino que pagan No tienen medicina Como usted Sivenizada O como yo la tengo Que ir a pagar Por salud y pensión No, ellos tienen Un régimen especial Tienen medicina prepagada Tienen muchas arandelitas Que gastan más plata Mejor dicho Lo que dijo el alcalde Es cierto Lo que ellos ganan Alrededor del sueldo Es más grande Que el propio sueldo Y por eso es que se está Desagrando el acueducto Y no es cierto Mejor dicho Le han inventado Que el alcalde Va a vender Diz que el acueducto Que el alcalde Diz que es un Por pánico económico Que el alcalde Que lo van a demandar Por no sé qué cosa Que el alcalde Diz que es un irrespetuoso Que el alcalde No, lo que pasa Es que le canta La tabla A la corrupción Y a los corruptos Como sea Sin miedo Como un varón Como debe ser Entonces Mire Ahora lo que dicen Los del acueducto Porque el alcalde Ya dijo Que bueno papito Agárrense duro Porque aquí vengo yo Jaja Miserables Por Manolo Azuero Aseguró que el alcalde Se mantiene en su posición De practicar Una serie de reformas En el acueducto Como lo ha venido anunciando Desde hace varias semanas En especial En lo que tiene que ver Con la escala salarial Uno no puede comparar La inflación de los 90 Con la inflación de ahora Eso tiene que quedar claro Además había Muchos menos directivos En esa época En el acueducto Ahora hay directivo comercial Directivo administrativo Secretario general Era otro contexto Había muchos menos gastos En esa época Había menos empleados Entonces Mi punto es Uno no puede comparar Algo del 93 Con algo del 2016 Sin poner a la ciudadanía En contexto Porque es desinformar La decisión del alcalde Es reestructurar el acueducto Y digan lo que digan Incomode a quien incomode No vamos a ceder en eso Porque el acueducto Tiene que generar utilidades No para Un grupo Que trabaja allá Sino para Para todos los ciudadanos Hay quienes comparten Esa opinión Aunque otros opinan Que el crecimiento De la empresa Exige también Un incremento considerable De sus gastos En relación con el siglo pasado For Plus Chipi Chape Y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga For Plus Empezamos poniéndole color A este año Con la Casa de Miki Encuéntralos en Bucaramanga En la papelería Granero Oriental Y papelería Altuís Visítenos en nuestros puntos de venta Ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese Para tener el gusto De atenderlo De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Con Lancez cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lancez cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Fundamir Institución educativa para el trabajo Ofrece capacitación en técnico laboral En investigación judicial y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar en instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Recuerde amigo florideño Hasta el 15 de marzo Tiene la oportunidad De estar al día Con el impuesto predial Y recibir el 15% De descuento Solo hasta el 15 de marzo Podrá aprovechar este beneficio Porque en Polia Blanca Ahora puedes más Acérquese ya A las distintas entidades bancarias A cancelar ese tributo No pierda esta gran oportunidad Saludos motero Para nuestros televidentes Me quedaron muchas cosas Por mostrarles Pero bueno Saludos para Motorraz Que a José Luis Quieres Villalba Tiene servicio a domicilio Si usted quiere una persona Seria Cumplidora Y que usted puede confiar Totalmente Llámelo a él José Luis Al 318-899-2719 Al 304-75-4803 Domicilios Y mensajería Motorraz José Luis Les saludo también Para el soldado Mendoza De nuestro glorioso Ejército Nacional Que está en la sintonía Y a todos los que nos sintonizan Muchas gracias Nos vemos mañana Para seguir cantando Desde la tabla Oren mucho por mí Porque a raíz de que yo digo cosas El enemigo quiere que demandar Y los que no quieren demandar Quieren hacerme daño Y los que no les gusta Como yo hablo Pues de malas Que se rasquen Que qué más hacemos Muchas bendiciones para todos Oren por mí Feliz noche Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El Gracias.